Ya no seas necio corazón, ya no le ruegues No tiene caso que le vayas a llorar Será mejor que te resignes a perderla Pues con tu vida sin razón vas a acabar Su corazón ya pertenece a otro cariño Y de tu amor debes saber que se olvidó ¿A qué te aferras a tener lo que no es tuyo? Cierra ese libro, esa historia se acabó Ya no le ruegues, ya no le llores Esa paloma de tus manos escapó Ya dale olvido a ese cariño Te estás muriendo así como muero yo Su corazón ya pertenece a otro cariño Y de tu amor debes saber que se olvidó Pa' que te aferras a tener lo que no es tuyo Cierra ese libro, esa historia se acabó Ya no le ruegues, ya no le ruegues Ya no le ruegues, ya no le llores Esa paloma de tus manos escapó Ya dale olvido a ese cariño Te estás muriendo así como muero yo No le ruegues, ya no le ruegues Te estás muriendo así como muero No le ruegues, ya no le ruegues Gracias.